FINDEMO 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 es un festival de innovación pública de nivel internacional que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín. Está organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y básicamente consistió en plantear diferentes problemáticas de gobierno entre ellas relacionadas con la problemática del tránsito otra muy importante relacionada con el sistema previsional en el ámbito del Mercosur para que los trabajadores de los diferentes países miembros del Mercosur que hayan aportado en cualquiera de ellos puedan beneficiarse con los aportes jubilatorios que hayan realizado es decir, lo que se pretende es un proyecto de sistema de base única de seguridad social y otro de los proyectos está relacionado con aportes al sistema de información para el desarrollo agropecuario en los países del Cono Sur que fue la problemática que elegimos en el Grupo AgroGuru para plantear o idear diferentes soluciones. El INTA tiene mucha información y modelos de predicción de cosecha modelo de predicción económica, climáticas que las mezclan todas y el productor dice bueno, yo tengo un campo, tengo 100 hectáreas en tal lugar y quiero sembrar maíz ¿cuáles son las predicciones para el maíz? y ellos usan un semáforo para decirte si la cosecha va a ser buena o el rinde va a ser bueno tanto la parte de cosecha con la parte económica o climática el tema es que tenés un solo semáforo por cada una de estas cuestiones la problemática que ellos plantean es que nadie los usa bueno, nosotros nos abocamos a ver por qué no se usaban cuando vimos qué tipo de interfaz visual usaban dijimos, claro, el pequeño productor no sabe nada de lo que es una curva de Gauss franjas de errores, modelos estadísticos, modelos económicos entonces, ver una tabla infinita de números se hace muy engorrosa al momento de vos decir bueno, yo voy a poner plata en mi campo para esto nosotros proponemos una solución a eso que básicamente es una interfaz visual como una red social pero de fondo tenemos un sistema que funciona con redes neuronales inteligencia artificial que va aprendiendo del resultado de tu campo entonces, a medida que va pasando el tiempo las predicciones son más exactas y el resultado que vos tenés al momento de consultar es te conviene sembrar esto trigo, soja o lo que sea cuando nosotros terminamos de exponer lo que nosotros propusimos se nos acercaron personas interesadas gente del INTA, del Ministerio de Agricultura gente de Brasil que está interesado en invertir en él Más que nada de ingenierías o carreras técnicas pero hubo gente de las carreras de Derecho, de Psicología de Ciencias de la Administración, Ciencias Económicas La parte de innovación, la parte de creatividad de los alumnados para mí es muy importante se puede sacar mucho provecho a nivel público esto fue un evento de innovación pública el gobierno expone problemas y las soluciones vinieron de parte de alumnos por lo que sea en el año ¡Gracias!